Marruecos fue el bautismo de los participantes mientras Leonard y Tammy iniciaban la ronda de expulsados. Ahora el juego continúa en las calles parisinas. París, Francia, hogar de la Mona Lisa, los cafés pequeños y otras cosas que me molestan como no tienen idea. La segunda vez que vemos una competencia en Francia en un programa del drama. El país donde nació el cinematógrafo por los hermanos Lumière, de la revolución, del grupo rockero exclusivo para peruanos así como su tan amado cine. Los atentados que sufrió hace un mes no lo hará desaparecer y sus costumbres y estilos permanecen para el mundo por siempre. En este capítulo no podía faltar la torre Eiffel, solo que, como el otro capítulo, solo sirvió como fondo decorativo. La carrera ocurrió bajo tierra, en los mundialmente famosas catacumbas para finalizar en otra locación conocida. Una breve carrera en moto, viajaron de Marruecos a Francia. Esta vez los coches de alquiler tuvieron una participación más importante en el episodio. Comenzamos a ver algunos rostros de los choferes, con ciertas facciones musulmanas. No es de extrañarse, actualmente Francia tiene en su interior gente proveniente de Palestina, Ucrania e incluso de África. La gran mayoría de forma ilegal. ¿Acaso trabajan a cambio de la ciudadanía? ¡Adoye a la torre Eiffel! ¡Pronto! ¡Pronto! Bueno, uno de ellos decidió burlarse un poco y pisó fondo siendo los veteranos las víctimas, provocando el lamentable desenlace para los tenistas. Típico de los taxistas. Necesita al menos cuatro exageraciones para hacer una caricatura. ¡Oh, hice mucho más que eso! Los dibujos fue la parte del juego más revelador, pues los que dibujaron a sus compañeros pudieron poner en el papel lo que sienten por ellos. Jeff, quieres mucho a tu amigo. Adoro las motocicletas, intenté saltar a una piscina usando una el verano pasado, pero terminé aplastando el mirador de mi vecino. ¡Viejo! ¡No deberíamos reírnos, hermanos de la foda! ¡Pastel gratis! Y ya sabemos lo de ti, Carl. Por cierto, ¿sufres el síndrome de Rodney? La forma en que ves a Emma da mucho que pensar. Comencemos por sus declaraciones. Sí, Emma siempre ha sido la más seria, pero desde que su novia se rompió con ella hace dos años, ha estado súper... ¡Bien! He estado súper bien y no necesito un novio. Necesito un título en leyes y necesito que mi hermana menor se concentre. ¡Y un novio! Es decir, ¿estás estudiando una carrera al parecer muy prometedora y lo dejas para este programa? Pues estás cometiendo el mismo error de corto. Es probable que te metieras aquí para descargar lo que pasó con tu novio y arrastras a tu inocente hermanita a esto. En tu interior estás que estallas de ida y dolor, y eso es precisamente lo que expresa Kitty en su dibujo. Y parece ser que ella es más sabia que tú. ¡No! Describiste a Owen a la perfección. Jen, con tu dibujo le dices al mundo de la orientación de Tom. Rock también aprecias mucho a tu amigo. Lorenzo, no necesitas dibujar sobre tus sentimientos por tu hermanastro. ¿Y ustedes serán novios o solo amigos? ¿Quieres lucir vida en esto? Taylor, ¿de verdad odias injustamente a tu madre? ¿Les importa si le llevo esto a mi cirujano? ¿Por qué? ¿Estás insinuando que eres fea? Sí, ustedes aún se siguen queriendo y odiando, pero no son jovencitos como insinúan en su dibujo. Ustedes se quieren y comparten el mismo ideal, pero igual son locas. Ayer caminamos junto a nuestro camello por el desierto en vez de montarlo para que se mantuviera hidratado. Y hoy pedaleamos nuestra motocicleta para no usar combustible. Ojalá pudiéramos darle la motocicleta al camello, ¿cierto? Pero no pensaron lo mismo del avión ni del taxi. Dwayne Jr. y Jay expresaron fielmente a sus parientes mientras Carrie te viste obligada a ser más realista. Hubo algunos quienes no pudimos ver sus dibujos, así que solo queda la imaginación. Owen, Noah, ya saben, descargado desde que comió ese loco estofado en Marruecos, así que ya sabíamos que este momento llegaría, pero no sabíamos cuándo. Noah, tuviste que trabajar duro para dirigir a Owen. Eso fue tu castigo por burlarte de él. Vimos en ti, Owen, los factores más resaltantes de tu personalidad. Pero volviendo a ti, Noah, se ve que has progresado mucho. No solo tienes que cuidar de tu amigo, sino que tienes que pensar por él también. Tú dibujaste, tú solo encontraste la salida y al final tuviste que ser el capitán de tu arca, pese a que éste desaparecía en la boca de tu compañero. Casi saliste derrotado, pero al final superaste la prueba con éxito y esperamos cómo te comportarás en las próximas competencias. Y eso es solo un 6.2 en la escala apestosa de Owen. Ustedes, afrocanarienses, compitieron fuerte en la carrera, aunque aún persisten en saludar a un público inexistente. Al ser patinadores, no sabemos cuándo la cámara nos enfocará, así que tenemos que sonreír todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? ¿Hasta cuándo dormimos? ¡Es muy doloroso! Una nota clave es la de la sonrisa, pero ustedes lo llevan a la obsesión. ¿Para qué sonreír en un lugar lleno de huesos y en un alcantarito? Pero en medio de esto, volvemos a notar otro atisbo en Josie. Parece que está comenzando a perder un poco de control. Tras tanto, otras parejas mostraban crisis. Jen y Tom, al estar en París, no desaprovecharon la oportunidad de ser ustedes mismos. ¿Un neumático desinflado frente a una boutique durante un evento de medianoche? ¡Por favor! ¡El universo quiere que vayamos de compras! Lo recalco, no sirven para competir. Ryan es otra prueba de que en el universo dramático los fuertes son torpes e infantiles. La expulsión de los veteranos fue más dramática que la anterior. Desde el comienzo del episodio, ustedes demostraron que sus energías ya están gastadas. Solo les quedaba la boca, por lo que no tuvieron mejor idea que recurrir a los chistes para tapar el hecho de que se sentían inútiles. Tengo un plan. Seguimos a las comensaladas para encontrar el queso. Las pasamos como un cohete y ganamos la carrera. ¡Comensaladas! Seguir a las también inútiles vegetarianas no era una treta, sino una señal de que ya estaban agotados. Ustedes brillaron en el pasado, pero el estrellato no es eterno. Perdieron auspiciadores y agentes. Pero, ¿no consideraron volverse entrenadores? Es la mejor manera de continuar en el negocio y no ser olvidados. Al menos terminaron en una gran ciudad, así que su regreso no será terrible como en Marruecos. Sin embargo, al ver a estas dos personas antes exitosas, ahora en su etapa decadente, ¿no será el mismo destino que correrán Chris y Dom? Ahora Emily, la aeromosa de Gira Mundial. Chris, ¿estás con miedo? Y sabemos por qué. Y ahora solo esperamos que la linda encuentre la lengua. Terminó París y mientras viajan al próximo destino, su servidor les desea una feliz navidad a todos los seguidores del universo dramático.